Muchos de los expresidentes han pedido en manifestaciones y declaraciones la mediación de organismos internacionales para solucionar la crisis humanitaria que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela y para demostrar su apoyo y preocupación por esta situación. Uribe, senador del Partido Centro Democrático, se refirió específicamente a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ACNUR, que es un ente de Naciones Unidas, no solamente tiene la competencia para apoyar a los desplazados, sino para intervenir y evitar desplazamientos. Debería estar ACNUR en este momento en Venezuela protegiendo para que no se siga cometiendo este genocidio contra los colombianos. Los manifestantes portaban pancartas en las que calificaban de fascista a Maduro y en una analogía con las casas de colombianos en el Táchira marcadas con la letra D para su demolición, presentaron al presidente como déspota y destructor. Respaldando el proceso de paz colombiano y preocupados por la situación en Venezuela, los expresidentes del Club de Madrid hicieron un llamamiento a Bogotá y Caracas debido a la crisis producida por las decisiones de Maduro. El proceso de paz de Colombia no puede ser rehén de la necesidad de un régimen abusivo de perpetuarse en el poder. Mientras más tiempo demora la negociación de paz y más divididos están en Colombia, más espacio tiene el régimen de Venezuela para chantajear a la hermana Colombia en esa materia. Si él cree que él en Colombia tiene un problema con el presidente Uribe está muy equivocado. El problema que le está generando es con cada ciudadano de este país. Él no va a humillar a Colombia. Puede estar totalmente seguro que Colombia no se va a dejar humillar de la manera como él nos está humillando. No se lo vamos a tolerar. Aseguró que los problemas de Venezuela no se resuelven atropellando a los inmigrantes colombianos al rechazar las medidas adoptadas por el gobierno de ese país en la frontera común, que calificó de anticolombianismo feroz y grosero. Para el venezolano TV España, Antonio Mora.